Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente estas herramientas seguramente nos van a servir a todos los que estamos escuchando. A ver, un poquito alto, ahí quedó, ahí sí, ahí sí. Fuimos haciendo desaparecer la cortinita porque nos estaba tapando. Ahora sí, decía que estas herramientas nos sirven a todos los que escuchamos porque también los que estamos de este lado y dentro del estudio somos escuchantes de Virginia Gawel, licenciada en psicología, a quien le damos la bienvenida. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Qué lindo estar acá con vos! Es un día espléndido, empezó la primavera, estamos en 2020, para los del futuro les aviso. Así que estar sonrientes y que seas sincero es realmente un loro espíritu. ¡Imaginate mi alegría! ¿Cómo, perdón? ¡Imaginate mi alegría! Pero sí, claro que sí. Y cambia el ánimo cuando está así. Pero van a escuchar a lo mejor ruiditos de perro, porque bueno, esto también se hace de casa a casa. Y aviso esto porque estoy escuchando, yo vivo en un pueblo pequeño, una de esas camionetas que pasan con el altavoz, que posiblemente sea el que compra botellas vacías, el botellero, como antiguamente. Y así que si pasa, no voy a poder evitarlo, pero por lo menos queda la ambientación de que esto está siendo hecho desde un lugar remoto. Y aquí estamos, aquí estamos. Bien, bien. Y tenemos un tema con pregunta y todo. Ahí pasa, ahí pasa. ¿Sabés qué en las prácticas de meditación, porque la psicología transpersonal toma la integración de Oriente y Occidente, como bien vos sabés, les cuento a los escuchantes que no conozcan, cuando uno está meditando o prestando atención, lo mejor es no resistir a aquello que ingresa. Alguien hace ruido, alguien está gritando, cuando pasa una camioneta no pensada, el perro ladra. Es la vida. Es decir, que la mayoría de nosotros no nos silenciamos, no nos tratamos de autoaquitar en un monasterio. Cada uno de nosotros toma el tren, el subterráneo, va conduciendo, o va en medio de todos los líos cotidianos o a dormir en su casa. Entonces, el trabajo sobre sí, el logro mayor, y tiene que ver con la pregunta que hoy vamos a abordar de Marlene, es lograr estabilidad interna. Una estabilidad que no está basada en nada periférico, sino en el propio eje. No siempre se logra, pero si uno practica, es como practicar en un gimnasio, y el gimnasio de la vida para esto es genial, te saca de quicio todo el tiempo. Así que bueno, hacia eso vamos, Rosita. ¿Querés compartir la pregunta tal cual como viene? Sí, Marlene, pedir consejo o seguir mis convicciones. Y ella afirma que le cuesta buscar el equilibrio entre seguir sus propias convicciones, como Juan Salvador Gaviota, y al mismo tiempo escuchar, esto también dicho entre comillas, el consejo de otros, porque siento que esos otros también soy yo. Entonces, me cuesta observar esa línea, quizá lo estoy mirando de forma muy extrema, como si seguir mis convicciones fuese algo blanco o negro. No lo sé, me confundo un poco, porque pienso que esas personas a veces te están ayudando a encontrar también el propio camino, o sea, su propio camino, ¿no? Entonces, quizá la pregunta más breve sería, ¿cómo construir mi propio camino desde mí y desde los demás? O, en realidad, siempre es de mí. Esa es la pregunta también. Bien, es extensa la pregunta, pero está tan filigrana, con esa filigrana de redacción, que me pareció linda dejarla así. Y Marlene pregunta algo que creo que nunca me lo preguntaron así. Y me parece muy importante esto de sigo el consejo de los demás, pido consejo, pido ayuda, sigo mis convicciones, me aferro a ellas, aferro, viene de fierro, de hierro, me aferro a mis convicciones, me dejo matar, me dejo morir, doy todo por esa persona, ¿cómo hago para tejer mi camino? Y esta pregunta me tiene pensando de ratos en el día, mientras hago las cosas de la casa por ahí, en su significado profundo. Y les quiero contar, les quiero contar a Marlene y a nuestros escuchantes, por dónde anduve vagando, no divagando, sino vagando, ¿en qué, por dónde fui? Y pensé varias cosas y eso es lo que querría compartir, como si estuviéramos acá en un fogoncito con un fuego en el medio, asando unas batatas, unas papas, unas zanahorias, tomando mate, cada uno con su mate, cafecito, así pensar entre todos, ¿no? Lo primero que me parecería importante aclarar o poner, cuando dice Juan Salvador Gaviota, Marlene, es un libro que nosotras hemos usado en la escuela secundaria. Rosita y yo fuimos a la misma escuela secundaria y compartimos muchos profesores. Y en aquella época, además, este libro que recomiendo enfáticamente, de Richard Bash, lo que cuenta es de un modo delicado, breve y sin error, sin yerro, para cualquier persona, desde un adolescente y hasta un poquito antes, en adelante, qué es seguir el propio camino, el propio destino. Porque Juan Salvador Gaviota es una gaviota que está en una bandada y a él descubre que le interesa el arte de volar. Y a las demás gaviotas, volar era para ir a comer, para revolver en el basural, para acercarse a buscar una hembra o un macho y tener cría, para algo utilitario. Y él encuentra la felicidad de volar, de ver desde lo alto y también de ir conociéndose a sí mismo a través de la experimentación. ¿Qué pasa si pliego más las alas? ¿Puedo ir más rápido? ¿Qué pasa si a esta velocidad me doy contra el agua? Y bueno, se descalabra, queda semi moribundo sobre una balsa, hasta que las aves que gobernaban a esa bandada deciden que elija. O sigue haciendo esas estupideces o se tiene que ir. Es el consejo de la bandada, el consejo con C en ese caso, como el concilio de la bandada, entre los cuales están avergonzadísimos sus padres, los padres de Juan Salvador, porque la verdad que es un hijo raro, les trae problemas, anda haciendo esas cosas raras. Entonces, bueno, hijo, vas a tener que hacer lo que el consejo te dice y si te tenés que ir, nosotros te soltamos el ala, te soltamos la mano, decimos los humanos. Y ahí tiene que él elegir o me vuelvo al basural o a lo que sea y hacer una vida chata o hago mi destino. Y él decide hacer su destino y se despide de todo. Y se lo ve durante la película solo en la nieve, solo en la arena, solo entre las piedras, pasando frío, pasando hambre. Hasta que encuentra otra bandada y ahí ya lo van a buscar en el propio libro cuando tengan ganas de verlo. O está la película en español, también es una vieja película maravillosa. Entonces, acá tendríamos que dividir las aguas. ¿Qué es mi propio destino, por empezar? Y acá destino lo pondría no como algo inevitable. Era su destino y murió, era su destino y se accidentó. Querría hablar aquí de destino dentro del contexto de la pregunta de Marlene, como cuando uno toma un tren. Uno toma un tren en Luján y sabe que va hasta Plaza 11. El destino del tren pasa por Moreno, pasa por Morón, pero uno tiene su propio destino. algunos bajan en Morón, otros viajan en Paguas, otros bajan en Plaza 11, que es la terminal. O sea que el tren va hacia allá y no hacia otra parte. Lo que uno puede es, dentro del tren, ir enfadado por toda la gente. Puede ir perdiendo el tiempo, puede dormir con la boca abierta, puede estar impaciente porque el tren se demora. Lo que yo hice en el tren, yo viajaba seis horas diarias para estudiar, como vos sabés, tres de a tres de vuelta y salí a las cinco de la mañana. Yo estudié en el tren. Yo me volví psicóloga dentro de un tren. Básicamente, hacía los apuntes porque no podía comprar libros, nos pedía prestados, hacía apuntes y les daba el apunte al dueño del libro. Entonces, uno tiene un cierto destino que es la vía por donde la vida de uno va a ir. Pero arriba del tren uno puede y hacer distintas cosas y entre las mejores, aprender. Aprender. Valga para eso la metáfora. Y cada uno de nosotros. Vos has hecho lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros va viendo qué hace hasta el último instante. En ese proceso de ir dirimiendo, porque uno no sabe hacia dónde va el tren. No siempre la tiene tan clara o por lo menos no en todos sus aspectos. Hacia dónde va mi vida respecto del amor. Es esta la profesión que elijo realmente o elijo no estudiar y después uno estudia de más grande y el amor de la vida de uno no era de la vida de uno, ni de la vida, ni de amor o depende de lo que le haya tocado. Entonces, me gustaría ir desde esa noción a la palabra convicciones y convicciones versus pedir consejo. Aquí la convicción de Juan Salvador Gaviota es que si él acata la norma de los que tienen las costumbres básicas de una gaviota, se es infiel a sí mismo. Entonces, aún dispuesto a la nada, a no saber cómo va a ser, aún perdiéndolo todo, elige sus convicciones. Y ahí está eligiendo su destino porque eso va a marcar el resto del libro que es la vida de toda persona que busca dentro de sí su voz. ¿Qué le dice la voz interna? A veces la voz interna nos dice hacia dónde ir y otras veces nos dice por lo menos dónde no quedarnos. Y hay que escuchar las dos cosas. ¿Dónde no quedarnos? ¿Cuántos males devinieron de nuestra vida por quedarnos en el lugar equivocado, con la persona equivocada? Y también cuántos otros por no haber ido hacia donde hubiera sido conveniente, por no haber concluido una carrera, por ejemplo, que habíamos empezado, por ciertas cosas que decidimos no hacer. Ser un humano debe ser bastante más difícil que una gaviota, con mi respeto a las gaviotas, porque son tantas las decisiones que tenemos que tomar y todas excluyen otras que hubieran dado otros resultados. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Entonces, a partir de acá me gustaría ya sí centrarme en esta idea con tu ayuda de la convicción de... Yo tengo... La convicción principal de esta parte es yo tengo que ser fiel a mí misma. Desde ahí está partiendo Marlene en esta duda. Y eso sí que es un imperativo, que la vida nos va demostrando que cuando negociamos lo innegociable no sale bien. Cuando nos hemos sometido, cuando nos hemos quedado ante alguien que nos maltrata, cuando hemos negociado algo que era bello por algo que era rentable en un mal sentido de esto. O sea, que negociamos valores y nos vamos perdiendo. Se nos va yendo nuestra identidad, nos desdibujamos. Y el punto es ahora ir a ver cuáles son esas convicciones, las convicciones aprendidas y las que no. Y en un ratito iría a eso, pero te pido ayuda si quisieras decir algo de esta parte. Eso de escuchar la voz interior, pensaba en qué momento de la vida de una persona, de la historia de una persona logra escucharla. si puede ser algo muy temprano, muy precoz o hay un tiempo delimitado o marcado o establecido para que eso se pueda dar. Me refiero a las etapas de la vida de una persona, ¿no? Es muy buena la pregunta. Mira, hay convicciones que son, digamos, para eso tengo que incorporar la noción de que hay convicciones de nuestra esencia, de lo que éramos antes de nacer, de nuestro espíritu, de la palabra esencia es menos teológica, de nuestro sí mismo, diría Jung, que tienen que ver con una identidad no aprendida y esas convicciones que son de lo que uno es, diríamos, desde el temperamento de uno, no es aprendido, pueden manifestarse desde muy chiquitos. Hoy en día, por ejemplo, en familias que comen carne como algo natural y como han comido los abuelos y los tatarabuelos, hay niñitos que sin tener información de veganismo ni vegetarianismo, dicen, no quiero comer animales, no voy a comer animales y lloran y cierran la boca y morirán de hambre, no quiero comer animales. Hace poquito veía una ninita diciendo eso, podría tener dos años la nena, dos y medio, y le preguntaba a la mamá, ¿y el pececito es un animal? Sí, entonces tampoco quiero pez. O sea, esto, investigando qué era animal y qué no, para decir, yo no quiero que por mí se mate a nadie. Y bueno, la mamá adaptarse a ver cómo hacer una nutrición balanceada para un niño que no quiere comer carne. Y ahí se expresa una convicción muy profunda. Entonces, desde que la persona empieza a apoderarse en el mejor sentido de su identidad, pueden emerger convicciones muy profundas que hacen decir con fuerza no, esto no. Y muchos de esos noes son tan tremendamente respetables que no hacerlo sería violentar a ese niño, violentar a ese niño. Los adultos tenemos la idea, inclusive psicólogos, de que un niño que no sabe hablar no puede deducir, pensar, observar hay un mundo preverbal inmenso y en ese mundo el niño tiene una gran lucidez, nos mira y hay veces en que sobre todo los niños de ahora que fijan la mirada tan prontamente, muchos papás me dicen que hay cosas que los papás hacían y que de pronto ven esa mirada como interpelante, o sea, ¿por qué fumás mamá? El lene no tiene el concepto de que el tabaco tiene dos años o menos, no tiene el concepto de, pero la ve fumar o lo que fuere y el niño está mirando y está absorbiendo no solo el humo sino esa mamá, ese papá, ese mundo, ese noticiero, es una esponja. Un niño que aún no habla es un ser humano completo, es un ser humano completo, tan rico internamente como uno que sí habla, solo que está en desarrollo, pero lo de adentro ya está entero, va a precisar un cerebro que crezca y el desarrollar el lenguaje y desarrollar el pensamiento concreto y el abstracto y demás, pero ahí, cuidado que hay un alguien, no es un algo. Entonces, ¿qué pasa con las propias convicciones? Primero tendríamos que decir respecto de tu pregunta y la de Marlene que hay convicciones que tenemos que nacen de esa hondura y que podrían regir nuestra vida. Por ejemplo, una de ellas es la vocación, el estilo de vida, el imperativo de viajar por el mundo, por ejemplo, y no importa cómo, aunque no tenga un peso, un dinero, la persona para hacerlo va a trabajar desde lo que sea en donde sea para ir viajando de país en país. Entonces, esto, hay algo que llama, pero el gran discernimiento a donde yo me quedé dando vueltas en la pregunta de Marlene es que muchas veces las creencias que hemos ido absorbiendo tienen igual o más fuerza que la convicción del espíritu. Pero en ese caso, ese tipo de convicción es una creencia aprendida, es una creencia aprendida. Es decir, que daríamos la vida por eso, nos dejaríamos matar por esa creencia. No sé, por decir que los negros no deben sentarse con los blancos en el colectivo, es una vergüenza. Cuando mi hermana, en el año 57, casi en la década en que yo nací, recién empieza a poder considerarse que en un mismo colectivo podían viajar, en un mismo autobús, la gente de color como se le dice y a ellos les gusta llamarse negros y a mí que tuve una abuela negra postiza que dio vida a mi mamá que la cuidó. Eso es una convicción. El Ku Klux Klan que los extermina o todavía hay de eso y los ha exterminado también tienen convicciones y el nazismo es una gran convicción y la Inquisición pero había viejitas que venían con el atado de leña para quemar a las brujas con mucha convicción que lo mejor era quemarlas. O sea, cuidado con nuestras convicciones. ¿De dónde salen esas convicciones? Son aprendidas. Nacen de la manipulación social. Todos nosotros estamos sometidos a la manipulación social que puede ir inclusive desde el formateo espiritual y uno estar en una secta inclusive en una secta multitudinaria y no poder percibirlo porque daría la vida por eso. A manipulación desde el sistema de venta el sistema de votos o sea que se manipula con mucha destreza y uno cree que eso es su convicción y en verdad alguien que negocia con nuestra capacidad de ser convencidos nos convence también que nos hacen creer que es nuestra convicción. De manera tal que cuando yo digo esta es mi convicción un buen primer paso es decir es mi convicción es ponerle el ganchito del signo de pregunta. Esto es así y ahí es donde viene bien pedir consejo. Yo me he equivocado Rosita con una convicción porque yo con los genes que tengo todo lo que se me ocurrió que era que tenía que hacer lo he hecho con un gran apasionamiento por supuesto que después saqué aprendizaje pero he sufrido muchísimo por no haber pedido consejo y si me lo hubieran y si me lo hubieran dado no lo hubiese escuchado a lo mejor o a lo mejor habría tardado menos en irme de lugares donde yo no me tenía que quedar pero yo era tan imponente en mis convicciones que ni mis padres se animaban a decirme mejor eso no para vos eso no te conviene o queremos ver mejor dónde estás o esa persona lo que fuere entonces pedir consejo es de una gran sabiduría también para poder consensuar dentro de mí esto es no se trata de que voy a hacer lo que me dice quien me aconseja porque quien me aconseja puede estar tan equivocado como yo es un humanito o puede estar manipulándome inclusive para nuestro bien inclusive para nuestro bien imagínate vos lo sabés bien esto hemos tenido la misma profesora de historia antiguamente se buscaba que en toda familia hubiera un militar y un sacerdote por ejemplo entonces este este que había nacido primero iba a ser el sacerdote el segundo militar y etcétera etcétera y bueno no había ocasión de pensar en vocación y también todavía hoy existen matrimonios arreglados donde no hay ocasión de pensar si quiero casarme yo quiero tener hijos entonces mi convicción fue no tenerlos yo no yo quería sí tener pareja pero no quería tener hijos y hoy me alegro de haber seguido esa convicción pero discernir en sí es la voz interna de uno o es algo absorbido de la fuera requiere trabajar para discernir y en ese discernimiento nos pueden acompañar a pensar otras personas y acá redondearía esta parte diciendo que nuestra cultura necesita acompañarnos a pedir consejo a los mayores a pedir y no a despreciarlos a corralarlos a descartarlos porque tienen vida vivida y han pasado desafíos iguales a los nuestros no son muy distintos e inclusive han sido peores en muchos casos entonces mamá vos que pensás de esto yo acostumbro hoy pedir consejo no solo a mi terapeuta a quien le digo que harías vos en este caso díganle a su terapeuta pregúntenle que me sugerirías hay terapeutas que no sugieren no importa pídanselo igual o que ves que me esté pasando uno puede preguntarle a su terapeuta y también les pregunto a mis amigos que ves vos de esto me está pasando esto que ves vos y el que ves vos es como un supra consejo te diría o sea que no me está diciendo que tengo que hacer sino que mis buenos amigos me dicen mira lo que yo observo es que fíjate que te pasó lo mismo con tal persona tal otra tal otra el patrón que yo veo en común es que vos actuás de esta manera y esto invita a que el otro haga esto que se te repite ¿qué hago? ¿me aferro a lo que dijo esa persona? no lo tengo en consideración entonces entre mi criterio el criterio del otro el criterio de gente que me quiere bien o el criterio de gente que sabe más sobre cierto asunto que yo por ejemplo sobre alimentación yo tuve que aprender de quienes sabían más entonces ahí yo me voy armando mi propio criterio y criterio viene de cribar esto es como el cernidor cuando se cierne si se cierne se separa la harina por ejemplo del salvado que se hace una harina blanca que no sirve para nada pero bueno el cernidor sirve para eso para separar el otro me puede ayudar a discernir e inclusive enriquecer mi propio criterio que en vez de estar hecho por alguien que me está manipulando está hecho de mi deliberación con cosas que me dijeron que a veces uno toma en cuenta tardíamente pensar que ahora me doy cuenta que mi padre decía y por ahí el padre ya no vive pero sembró la semilla para que algún día podamos darnos cuenta Rosita ¿querés decir algo y pasamos a la pausa? Sí en realidad tengo dos inquietudes por favor quizás la que la más importante va en segundo lugar vivir la propia experiencia que era lo que yo pensaba no es la que nos enseña a desplegar después las alas o sea como vos decías no me gustaba tomar consejos o a veces sí o a veces no y así es lo que se me cantaba ponele ¿no? Sí bueno eso por un lado y la otra ¿se enciende una luz roja cuando no concretamos ciertos anhelos que quizás ni siquiera ¿sabemos de qué se trata? Ah qué interesante sí que es profunda esa pregunta sí claro que sí me las anoté las dos para que tengan el mismo tono con el que las planteás gracias nos vamos a la pausa y seguimos una pausa bastante breve y estamos de vuelta seguimos con Virginia Gawel al aire creo que estás ahí todavía ¿no Vir? sí, sí por supuesto aquí estoy aquí estoy con mis convicciones genial claro que sí la propia experiencia sin duda que nos enseña si uno es buen aprendiz la vida es gran maestra pero si uno es buen aprendiz de hecho vemos que hay personas no nosotros por supuesto hay gente por ahí que le pasa siempre lo mismo no aprende nada es como decir el hombre es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra y uno mismo dice otra vez me pasa lo mismo o sea la experiencia no me enseñó nada no me enseñó nada porque no me detuve a aprender qué enseñanza tenía la vez anterior y la anterior y la anterior entonces todos nosotros somos sujetos a automatismos con lo cual muchas de nuestras convicciones son meras creencias las creemos muy nuestras pero son puestas desde afuera como volverse un nazi por ejemplo se da la vida por eso y se vuelve una persona perversa creyendo que está logrando una raza pura por ejemplo por decir algo por todos conocidos encontrar las propias convicciones y pedir consejo hay veces en que nos ahorra una mala experiencia nos ahorra una mala experiencia en mi en mi ánimo en muchas de las columnas y de las charlas las conferencias que doy que de paso cuento yo doy conferencias cada 15 días gratuitamente por facebook así que en el centro transpersonal registrándose allí van viendo qué próxima charla va a haber se sube a instagram se sube a youtube o sea que hay muchas conferencias lo que trato es de entre otras cosas evitarles malas experiencias al que ya puede comprender por las experiencias de otros no la mía solamente sino que los psicólogos somos recogedores de experiencias entonces sabemos por ejemplo que una droga recreativa para tener una experiencia espiritual puede dar un pésimo resultado entonces podemos ahorrarle esa experiencia a la persona y la experiencia le puede enseñar sí le puede enseñar toma la ayahuasca queda trastocado termina en lo de un psiquiatra el psiquiatra no sabe lo que hacer yo he visto montón de personas vivir eso entonces si yo puedo aviso y lo mismo el que puede avisar sobre cualquier adicción o sea uno ya conoce hacia dónde va eso y se puede pagar muy caro el precio de no tomar la experiencia de otros por eso es tan sabio pedir consejo y no es hacer lo que el otro dijo sino tener tener en consideración un punto de vista el punto de vista es un punto no sólo de 360 grados como sería de un círculo es un punto en torno de una esfera alguien me da su visión que es un punto de vista pero un punto de vista y alguien nos dijo nos ahorró muchísimas experiencias negativas por las que hubiéramos pagado el quíntuple el punto de vista del otro puede ser tenido en cuenta lo que hace falta es saber a quién pedirle ese punto de vista es más puede ser muy interesante pedirle a la peor persona o sea a la persona que vive como uno no querría ni ser ni vivir qué consejo nos daría para hacer exactamente lo contrario o sea ¿por qué vos bebes tanto alcohol? y mirá te aliviada te hace socializar te hace descansar de un día largo yo mis tres whiskeys cuando llego a casa ah bueno ¿no? entonces bueno investigar investigar y en relación a la o sea que la propia experiencia enseña pero es carísima si uno la hubiera podido evitar y si uno no la pudo evitar o esa experiencia es parte de la vida se nos muere no sé un hijo no sé sucede que quedamos discapacitados o cualquier otra cosa elegimos una pareja que no es lo que parecía lo mejor que nos puede pasar es que en vez de quedarnos resintiendo eso aprendamos de eso y nos volvamos más valiosos por eso más valiosos como como algo que uno dice tiene valor agregado esto ¿por qué? porque uno trabaja sobre eso una piedra puede ser un diamante en bruto es valioso pero tallado tiene el valor agregado de haberlo convertido en una joya entonces volverse uno una joya es tarea de uno ni siquiera de nuestros educadores a medida que crecemos y en relación a si se enciende una luz roja cuando no concretamos sí sin duda que sí hay una frase de Albert Camus que decía el que desea y no obra engendra peste el que desea y no obra engendra peste él no se refería a desear comerte dos chocolates sino decir yo podría ser locutora un día vos dijiste la verdad me gustaría ser locutora hoy hay que viajar hasta Buenos Aires en lejos todo esto ¿no? es un sacrificio pero dijiste yo no me voy a quedar deseando ser locutora toda la vida y estudiaste y estudiaste en el mejor lugar de Argentina en el Icer que es muy difícil hasta entrar en el Icer entonces yo no he visto a nadie arrepentirse de haber concretado anhelos así muy profundos de haber hecho determinado viaje de haber hecho cumplido determinada beca sobre todo de haber estudiado determinadas cosas que eran de su interés cuando la persona posterga cuando la persona no escucha eso allí hay una sensación de autodefraudación muy profunda que en algún momento se puede compensar porque a veces en que alguien de grande hace esos viajes o hace lo que es posible y lo que es posible a lo mejor no es viajar hoy por ejemplo y a lo mejor la persona puede reunirse en un grupo que aprende idiomas hablando de viajes entonces bueno hace dos cosas en lugar de una y va a ir aprendiendo ir tomando aquello que Nané lo manda en mi propia experiencia respecto de volviendo a la pregunta originaria y uniéndola con esta la pregunta de Marlene yo hice cosas muy definitorias de mi vida perdón por lo autorreferencial pero en este tema no puedo sino serlo para ciertos aspectos que yo no sabía que eran una convicción ni que me las mandaba algo muy profundo yo estudié psicología ni sé cómo o sea yo estaba anotada para estudiar educación en la universidad de Luján les cuento a todos y la dictadura militar cerró ese año en la universidad y me quedé yo terminando la secundaria y yo sabía que iba a la universidad no tenía una convicción de qué carrera sabía que me gustaba la educación nunca había escuchado la palabra psicólogo y la palabra Freud la escuché por primera vez en un aula de la universidad o sea que yo sabía que era alguien que ayudaba y que no era médico no tenía que andar tocando cuerpos ni viendo cadáveres ni nada de eso para estudiar me explicó una chica que estudiaba psicología mira es más o menos esto y yo me escribí y así fue pero no fui con la convicción yo voy a ser psicóloga de grande no no la verdad que no pero no hubiera habido carrera mejor para mí no habría habido y hacer psicología una psicología que habla del espíritu desde la sensibilidad y donde el terapeuta habla de sí mismo por ejemplo y no es un desconocido no se estilaba en el año 84 era realmente algo contra la norma pero yo iba a ser eso o eso entonces pero no era exactamente sobre todo en la elección de carrera no era exactamente una convicción y abrir el centro transpersonal ahí diría que fue lo que más vivencié como una voz interna yo tengo que hacer esto y otra voz interna me decía sos un arrogante tenés 33 años empezaste a vivir hace 10 años que te recibiste que vas a abrir un centro de una psicología que casi no existe acá pero fue más fuerte la voz que dijo invertí todo lo que ganes en sostener una casa que me redituó cero el centro transpersonal durante los 11 años que existió con casa y todo pero yo no podía desobedecer a esa cosa que desde mí me dijo tenés que hacerlo y cuando yo sentí eso y era una voz tan clara cuando yo sentí eso salí a buscar casa por el lugar en que vivía que era Palermo y me paré en una casa Rosita y miré a través del vidrio una casa de esas que tenía en Zaguán y dije tendría que ser una casa así que era inaccesible para mí a la semana siguiente esa casa salió en alquiler en el diario porque aprendí a buscar en el diario de Buenos Aires como buena del campo no tenía ni idea de cómo manejarme y cuando entré a esa misma casa que ya sí tenía el cartel de alquiler entré y dije es acá no pregunté cuánto era el alquiler no, nada es acá era clarísimo que era ahí y era ahí era esa la casa eso tiene un origen que uno no conoce pero hoy lo miro retrospectivamente digo qué sería que hubiera sido mi vida sin haber hecho eso con esa inconsciencia y ese coraje y ese esfuerzo porque había que pagar ese alquiler inmenso y dábamos muchísimas cosas gratis como ahora entonces ahí ni siquiera diría que era una convicción previa y no era algo impuesto nadie me decía vos tendrías que pero yo sabía que tenía que hacer eso o hacer eso eran dos opciones hacer eso o hacer eso ni siquiera después que hubiera sido más razonable no era en ese momento que era el año 94 entonces esto del propio destino si yo hubiera pedido consejo que lo pedí los contadores me decían es un desastre económicamente va a ser muy difícil en este país y para otros los usuarios de ese lugar fue alucinante Rosita y sigue siendo alucinante entonces hoy no hay una sede física al menos tan grande porque trabajamos mucho online pero ahí como ves es una voz que está en el fondo habrá más que fue uno de los pioneros en esta psicología decía que para poder escuchar esa voz que sería la convicción del alma del espíritu de la esencia había que entrenarse en acallar el ruido de las voces externas de todo lo aprendido porque esa voz en general no es tan fuerte sino parece más bien el sonido de una caja de música en una metalúrgica hay que parar la máquina entonces necesitamos aprender a parar la máquina que es lo que implica ir a lo de un terapeuta por ejemplo meditar encontrar silencio en la vida propia hacer una tarea manual aunque sea cocinar que sea sagrada aunque sea limpiar la casa que sea sagrado que sea parte de mi silencio y ahí me voy habituando a discernir otra vez que es lo aprendido de lo que desde adentro quieres ser desde dentro algo me dice estaría bueno aprender pintura o estaría bueno tal cosa o por qué hago yo esto siempre de esta manera y si lo hago de otra manera voy a hablar con la abuela voy a hablar con mi hermana entonces uno va sacando su propia noción y se va alejando de convicciones ponzoñosas hay una película que no me acuerdo cómo se llama ahora en Netflix digo esto y redondeo Rosita para que me ayudes a darle cierre no me acuerdo la la película lamentablemente pero es no importa la religión podría ser cualquiera es un pastor imagino que protestante o evangelista no lo sé es un pastor pero es una rama de una determinada religión cualquiera sea en donde se hacen templos inmensos inmensos donde hay mucho lujo y el pastor vive muy lujosamente y las autoridades más altas muy lujosamente y digamos que lo que muestra la película es un caso real de Estados Unidos esa iglesia había podido reunir gente negra con gente blanca ese era el mérito que no es poco el punto es que un día este pastor que era muy muy seguido por un montón de gente porque era carismático y porque cantaba y porque tenía un montón de dones y su familia y su esposa y sus hijos está mirando el noticiero y ve a los niños muriendo en África y ve la guerra de ese momento que no sé qué años serían posiblemente entre los 60 y cuando va a predicar no puede más decir no quiero ofender a nadie estoy contando la película algún día podré contar mi propia creencia pero él dice ese niño que muere en África sin saber que existe Jesús yo no puedo pensar que ese niño va a ir al infierno porque no va a ser salvo porque no fue salvo por Jesús entonces lo que él predicaba era que quien no conoce a Jesús va al infierno y no puede ser salvado o sea que no existe otra religión y otro credo por eso con tanto entusiasmo compartía esa visión pero se para en su púlpito y no puede decir lo de siempre no puede pensar que esos niños que morían en la franja de Gaza pongamos ahora o en las guerras mueren porque iban al infierno no puede decir eso y claro empieza a levantarse la gente a ofenderse con él a ofender su creencia a ofender lo que siempre dijo las autoridades lo colminan y termina vendiendo todo teniendo que rematar hasta los asientos del templo pero no puede retractarse porque su convicción cambió porque vio vio algo diferente la película termina de una buena manera pero tiene que sostener como Juan Salvador tiene que sostener como decía Maslow este que mencioné recién que hay que prepararse para ser impopular ¿qué significa eso? poder ser rechazado por otros porque uno sigue su propia convicción alguien siente que es mujer en un cuerpo de hombre y va a ser rechazada por eso pero va a buscar ser mujer en esta vida porque así lo siente ¿y quién es alguien desde afuera para decir vos no porque naciste con pene? si esa persona se siente mujer a partir de hoy quizás perdimos algunos oyentes pero me parece que no que si se quedan es porque pueden ver que a lo mejor hay realidades más grandes que como nos enseñaron y necesitamos tener una mente flexible para ver qué piensa la gente que no piensa como uno y a partir de ahí revisar las propias convicciones los propios criterios y hacer silencio para escuchar nuestra cajita de música Rosita ¿redondeamos? si el término convicción es uno de los que más digamos afecto le tengo porque yo creo que a pesar de todo cuando estamos convencidos de algo no importa el precio que haya que pagar sino poder llegar a lograr eso que uno tanto desea sin duda y si la convicción es sana lo es pero fíjate que el Ku Klux Klan que eliminaba a la gente de color o la Inquisición también tenía convicciones claro o sea que hay que revisar la propia convicción para encontrar si eso está acorde a valores supremos y al amor al altruismo a la compasión totalmente y a partir de eso esas otras convicciones vocacionales que vos decís vocacionales que es también el destino de nuestra vida estar o no con esta pareja construimos una familia esta familia va a seguir unida pero la pareja no existe más y poder decir yo me tengo que separar por ejemplo o yo tengo que hacer esto otro para no separarme yo tengo que pedir ayuda es tan difícil vivir y tan fácil caer en convicciones prefabricadas por eso arrasan con multitudes para que consumamos todo de todo lo que no nos borra el sonido de nuestra cajita de música que lindo me gustó me sonó lindo eso de cajita de música así es y la fábrica metalúrgica en la que vivimos es muy ruidosa así que ese silencio es muy importante es más cuando hacemos silencio no siempre aparece la voz que dice Rosita tenés que hacer tal cosa pero dimos espacios que el inconsciente labore y nos guíe la guía donde está en el centro del inconsciente el inconsciente no es solo patológico es nuestra identidad esencial su núcleo pero mira Rumi el poeta del 1200 el poeta Sufi decía digamos podríamos decir que el centro del inconsciente es nuestra porción de Dios de Dios en mí él decía silencio pídele a Dios que te informe así que así de cortito yo cuando leí eso fue como no como caramba ponete derechita y hacés silencio Virginia quedate quieta porque no podés escuchar tu cajita de música Rosita gracias Virginia gracias Marlene gracias a todos nuestros escuchantes que siguen que han mandado un montón de preguntas interesantes y vamos administrando como se puede te comento que mientras estamos en el programa surge un escuchante nuevo preguntando si este es el programa de Rosita y Virginia este es el programa Rosita y Virginia exactamente bienvenido escuchante nuevo después mandanos tu nombre y bueno nos da mucho gusto y les cuento a todos que están todas las columnas ya subidas también a Spotify o sea que quienes se sientan acompañados yo escucho mucho cosas escucho voces humanas básicamente durante el día conferencias aprendo mientras lavo los platos y todo eso aprendo 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 así que y en parte es lo que viene a parar acá bien gracias Rosita gracias Chiqui que está por allí siendo de la asistencia de radio y mi hermanito Mario Luis Gawel mi hermano mayor amoroso que hace edición de sonido y todos los demás que trabajan para que esto llegue a la gente yo te diría algo más hace magia como como te diría de Mario Luis que hace magia hace magia hace magia así mezcla los sonidos como para que esto se pueda hacer Rosita en el estudio la mayoría de las veces y yo en mi casa así que luego las voces quedan parejitas y queda un sonido fantástico gracias a su sabiduría personal y técnica efectivamente Virginia hasta la próxima Rosita muy agradecida por tu participación de todos los martes y como siempre aprendemos aprendemos todos seguimos aprendiendo todo el tiempo aprendemos un beso enorme gracias igualmente buena semana Virginia Gawel entonces con nosotros como todos los martes hoy tratando un tema que fue propuesto por Marlene pedir consejo o seguir nuestras propias convicciones si querés postular algún tema podés comunicarte con nosotros al 2323 mejor dicho al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7